Y ahora sí, vamos a darle paso ya a Guillermo Tugazabeitia, él también de Windar, de Windar Renovables. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado ya a un compañero, un compañero que está lejos. Ahora te tenemos aquí, que eres de Avilés, si no me equivoco. Bueno, vivo en Salinas, pero naciste en Avilés. Guillermo, trabajas en Windar, una empresa que nos acaba de hablar, pero tú tienes relación con la ingeniería. ¿Desde cuándo recuerdas tú esta vinculación con la ingeniería? Desde muy pequeño, yo soy casi ingeniero por vocación. Bueno, aquí hay familiares míos en el plató que lo pueden decir, yo siempre fui muy aficionado a la mecánica, al automovilismo, y eso me llevó a empezar a estudiar ingeniería aquí en la Universidad de Oviedo. Durante la carrera pudimos incluso juntar dentro de la carrera una experiencia muy buena, que fue hacer con el automovilismo, hicimos un rally solidario. Lo recuerdo como unos años muy buenos, nos fuimos a Marruecos. Esto me lo tienes que contar un poco mejor, porque yo ya sabéis que tengo un poco de información que a veces me llega del exterior, y creo que ese viaje a África marcó una especie de un antes y un después. Esa fase de la vida en la que todos decimos que pasamos, o como decía Julio Iglesias, de niña a mujer, en este caso de niño a adulto, ¿no? Un viaje importante para ti, ¿no? Es muy importante porque, bueno, Marruecos parece que no, pero cruzando el estrecho que haya un cambio tan grande, y era una experiencia, un ride solidario, bueno, el coche era de hace 20 años, tampoco era ir a correr, era más bien que se juntaba un poco un sueño que teníamos mi compañero y yo, que era como correr el Dakar, que evidentemente es una cosa mucho más arriba, y se juntaba también el tema solidario. Bueno, aprovechamos, fuimos allí y nos dimos cuenta de lo que tenemos tan cerca de casa, y sí, marcó una cosa que voy a recordar de por vida. Pues yo, Guillermo, también nos ha marcado esta experiencia tuya, y queremos dedicarte un pequeño vídeo homenaje que hemos hecho para que hoy lo veas y recordemos todos juntos ese maravilloso viaje que hiciste. Vamos a verlo. ¡Gracias! Estos dos valientes han sido seleccionados entre miles de voluntarios para llevar a cabo la prueba de estrés definitiva. 1.200 kilómetros, 9 días, 2 hombres y una bala amarilla con ganas de dar la primera en el blanco. 1.200 kilómetros, 9 días, 2 hombres y una bala amarilla con ganas de dar la primera en el blanco. 1.200 kilómetros, 9 días, 2 hombres y una bala amarilla con ganas de dar la primera en el blanco. Son las cosas buenas que tiene el viento, que a veces también nos trae los recuerdos, ¿no?, hacia acá. Concursante casi de reality, podemos decirlo. Totalmente, porque una de las partes para conseguir un patrocinio fue que nos fuésemos grabando toda la preparación, todo el proceso, pues desde preparar el coche hasta cómo conseguíamos los patrocinadores y demás hasta luego grabarnos en el rally. No sabía que todavía seguía ni vivo el enlace. Lo que se ha grabado siempre existe. Tendría que pedir derechos de imagen o algo así. Bueno, volvemos un poco a la tierra, a la tierra firme. Estábamos repasando un poco tu trayectoria, habías estudiado ingeniería, te atraía, pero sin embargo, en la empresa en la que estás te dedicas a las ventas. ¿Cómo consigues vender torres eólicas por todo el mundo? ¿Cómo llega un chico asturiano tan joven como tú, que le hemos visto ahí ahora divirtiéndose, pasarlo bien, a de repente estar a la cabeza de las ventas por todo el mundo? Pues yo cuando termino ingeniería, arranco en una empresa aquí también asturiana, que se dedicaba al manejo de sólidos, a la fabricación, diseño y fabricación de cintas transportadoras. Con esa empresa tuve una experiencia también internacional, me fui a Chile a vivir un año. Vamos a hacer una cosa, disculpa que te interrumpa porque hoy eres como al que siempre interrumpo. Si te parece, vamos a hacer como con tu anterior compañero, con Pelayo, vamos a ir viendo unas fotografías de todo esto que nos estás relatando y lo mismo, si hubiese alguna en la que en concreto quisieras detenerte para explicárnosla, pero si no, así vamos viendo un poco todo lo que nos vas contando con esas fotografías. Perfecto. Seguimos donde lo habíamos dejado. Pues nada, ahí arranco, por así decir, como ingeniero de estructuras y luego paso a gestión de proyectos y a los pocos meses me mandan a Chile para ser el jefe de proyecto ahí en el sitio, donde se realizaba el montaje de la obra. Y después de ese año regreso, sigo como jefe de proyecto, también me tengo que ir a Arabia Saudí para un tema de una puesta en marcha y a la vuelta de Arabia Saudí la persona que era mi jefe durante esos proyectos cambia a ser director comercial de la compañía y yo con el buen trato que tenía con él y que yo había respondido bien cuando estaba en proyectos con él me arrastro hacia el departamento comercial. Trabajo otros dos años en el departamento comercial de esa empresa, pues ahí viajé también por todo el mundo, más bien Europa sobre todo, Marruecos también volví, llegué a ir hasta Costa de Marfil, Senegal, Sudamérica también volvimos y en diciembre del 19 surge la oportunidad de cambiar a Winda Renovables y desde febrero del 20, un mes antes de la pandemia, pues ya me incorporo al departamento comercial de Winda Renovables. Si tuvieras que quedarte con alguno de los países por los que has estado viajando todo este tiempo, ¿cuál sería? Hombre, Chile por el año que estuve allí. Ese país me gustó muchísimo, al final me sentí cómodo y es más, en mi familia, alguna vez lo comenté, yo dije yo volvería, no tengo tampoco ningún problema, a volver a irme a otra experiencia allí. Viví en Santiago, me pareció que el concepto que a veces, es verdad que Sudamérica tiene zonas más complicadas, pero Chile era un país 100% seguro, la gente muy amable y yo me sentí muy cómodo allí. Y si yo te pregunto, ¿qué te gusta hacer más? ¿Vender torres eólicas o estar en el proceso de fabricación? ¿Qué me dirías? No, yo estoy muy, me encuentro muy cómodo en la parte comercial, en la parte de ventas. De ahí que esté ahora mismo, sea el responsable de ventas de torres eólicas en Windart. Pero ese espíritu ingeniero que tenías, echa de menos un poco. Bueno, pero es que una de las partes también de mi puesto, también sigue siendo el cliente se sienta cómodo en el día a día, con sus propuestas, mostrándole nuestra tecnología, nuestro saber hacer, nuestra capacidad de producción y yo sigo tocando mucho temas de ingeniería en el día a día. ¿Qué dirías que significa Windart en el mundo de las renovables? Estas preguntas ya... Sí, de comercial casi, sí. Total. No, pues Windart significa líderes, o sea, a día de hoy podremos meternos dentro de los tres mayores fabricantes de torres eólicas a nivel mundial, con una capacidad aproximada de unas 110-120 secciones semanales en todo el mundo y pues eso nos hace que a nivel mundial seamos capaces de fabricar como el equivalente a unas 5.000 secciones, 5.000 y algo secciones al año, lo que serían unas 1.500 torres eólicas al año. Ahí es nada. Un poco, sí. ¿Y qué crees que significa Asturias en el mundo de las renovables? ¿Cómo estamos posicionados? Bueno, yo creo que el sector eólico con esta empresa en Asturias tiene una presencia muy grande y llevar Windart por el mundo al final es llevar a Asturias, porque si en algún momento el cliente quiere venir a conocer los headquarters, tiene que venir a Asturias. Por lo tanto, creo que siempre que se hable de Windart por el mundo, va a ser hablar de Asturias. ¿Cómo te ves tú en el futuro? Esta es una pregunta también obligada, ¿no? Tú ahora estás en el departamento comercial, ¿crees que continuarás ahí? ¿Cómo va a ser la labor que esperas seguir desarrollando? Pues yo creo que sí, yo creo que seguiré, lo primero, en Windart y en el departamento comercial. Me encuentro muy cómodo, mi jefe es una persona excelente, yo con él tengo un trato magnífico y creo que tengo carrera dentro de la compañía. Bueno, eso espero. Te está escuchando, ¿eh? El jefe te está escuchando. Y no, la verdad que me siento muy cómodo y aparte lo que decía Pelayo, ¿no? Es un sector que los próximos años pues se ve que se va a multiplicar la demanda a nivel mundial, las instalaciones a nivel mundial, por ejemplo en offshore se va a multiplicar en 5 años por 2 y en 10 años por 3, por lo tanto nos va a llevar a que la empresa va a seguir creciendo, va a seguir teniendo como mínimo, lo que también comentaba Pelayo, ¿no? Como mínimo tenemos que hacer a la vez que el mercado, por lo tanto si se demandan torres de grandes diámetros tendremos que hacer instalaciones para esas torres, si se demandan instalaciones para mayor volumen tendremos que hacer más instalaciones, o sea, la idea de la empresa es siempre acompañar, al menos acompañar hoy por delante de esas necesidades que tenga y esas demandas que haya en el mercado. Supongo que con un ambiente de trabajo además muy idóneo, además por la situación también de Asturias, muy favorable para todo el tema de la fabricación, que recordemos que ni aspas ni turbinas, vosotros lo que hacéis son las torres eólicas propiamente dicho, si alguien que nos está viendo se acerca por el puerto de Avilés, por ejemplo, puede verlos allí perfectamente, muchas veces incluso podemos ver hasta cómo se trasladan con esas grúas desde el puerto, que es un espectáculo bastante digno de ver porque parece a veces como imposible que se pueda trasladar todo eso, pero sí, lo hacéis y además lo distribuís por todo el mundo. Sí, sí, así es, así es. Nuestras instalaciones aquí en Asturias están principalmente en Avilés y tenemos otros en Gijón. En Avilés tenemos los talleres más grandes que producen en torno a unas 30 secciones a la semana y desde ahí hacemos torres de diámetros hasta 8 metros y de pesos, bueno, podrían llegar hasta las 300 toneladas o más de peso cada sección y eso es lo que tú dices, impresiona a veces ver esos diámetros y esos tamaños de piezas porque, bueno, no es algo que se ve todos los días. Pues para que sigamos impresionándonos, Guillermo, tenemos un vídeo preparado de Windar donde creo que podremos ver todo esto que acabas de describirnos y así todo el mundo puede hacerse una idea. ¡Suscríbete al canal! 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 hacia todas las trabas que se nos ponen para crecer, para crecer como provincia, para poder ser un punto en mitad del mundo y parece que con esto estamos encaminados a que Asturias figure en el ranking mundial como uno de los mejores sitios con energía eólica y eso es gracias a todos los que hoy también vais a participar aquí, así que a todos los que nos están viendo yo les pido que no se olviden de estas caras, que estas son las caras del futuro, son todos muy jóvenes, pero prometen bajarnos la energía, bajarnos la factura, lo prometen. Nos vamos a quedar con eso, muchísimas gracias Guillermo y también voy a decirte una cosa antes de irme, cuidado con lo que grabas porque a partir de ahora vamos a grabarnos todas tus imágenes, si te vuelves a ir de viaje por el mundo, grábalo y compártelo con nosotros en una edición nueva de Asturias Circus, muchísimas gracias.